hola cómo están como hay evento de refinería más 15 en rakion o sea tú puedes refinar tus ítems hasta más 15 sin posibilidad que se destruya vamos a tratar de refinar y eso sí tiene que tener bastante oro oro para comprar las piedras de refinería y como ven yo ya he estado refinando un poco algunos ítems que tenía esta cuenta todo estaba más cero esta leyenda lo puedes poner depende de tu suerte claro lo primero que tiene que hacer es salir a países y elegir un país donde haya poca gente siempre escojan su el país favorito donde más refinen o les haya tocado mejores refinerías yo voy a elegir norteamérica o europa entramos vamos a sacar el ítem que quiero refinar este casco vamos a refinar este casco que está más 4 primero vamos a comprar las piedras de refinería tienen que tener bastante oro porque esto va a bajar y vamos a gastar mucho oro es un poco la suerte generalmente hasta más 10 es fácil de refinar pero desde ahí las posibilidades bajan ya lo tenemos más 10 ahora vamos a seguir refinando hasta más 15 tenemos que llevarlo y yo me he hecho cuando yo lo tengo más 14 generalmente esto tiende a bajarse yo lo saco lo cambio de lugar lo varias veces lo chocolate o así como dicen para evitar que se me fracase o podemos agarrar otro ítem y refinar refinar ya está más 14 no quiero que me falle lo varias veces esto ya bueno vamos a darle es posible que también se suba o se baja bueno como ven hemos tenido suerte hasta más 15 ya lo puse más 15 el casco ahora voy a comprar en la tienda el grado un vez para ponerlo de fondo verde ya lo tengo fondo verde ahora voy a seguir refinando para poner en mi casco leyenda yo quiero llevarlo hasta el fondo fondo leyenda traten de refinar seguido así como yo lo hago para que las posibilidades sean más vidas son sean mejores cuando falla a veces yo lo saco de esto tengo que comprar más piedras de refinería para no fallar tanto tengo que darle seguido en refinería para que no bajen mucho las posibilidades se puso más 2 cuando se ponen así ya tienen fondo siempre un poco las posibilidades van bajando pero igual se llega hasta más 15 quince no se vaya a la grada de refinería ya si como lo hago hace que no se que no se van a Yasmin y solo separe y no se puede cuando se va a perder ya está así y fallando un poco yo lo saco y lo trató de mover varias veces porque si no va a seguir fallando me la refinería está a más 11 no queremos que se nos baje se bajó más 10 más 8 tenemos que insistir porque esto si o si va a subir tenemos que ser constantes nada más vamos a ponerlo más vamos a comprar más piedras hasta que se baja mucho este casco ya vamos a seguirlo me olvidé chocolatearlo antes de cuando estaba más 14 pero igual vamos a seguir insistiendo nuestra refinería tiene que salir más 15 vamos a gastar bastante oro pero vale la pena para llegar a tener el ítem que queremos como ven se gasta mucho oro ahora vamos a tratar de chocolatearlo hasta aquí no me ha gustado más 15 se bajó más 13 no quieres seguir hasta más 15 siempre se pone así acá esto pero tengo que insistirle pero tengo que insistirle si o si tienes que botarme más 15 tarde o temprano ya sea la difícil bueno ya está más 15 ahora voy a cambiarle de fondo vamos a cambiar el de fondo vamos a comprar de nuevo ahora vamos a ponerlo celeste ya está fondo celeste ahora de nuevo vamos a refinar más 15 hasta más 10 siempre es fácil y sencillo después baja y sube cada vez que tenga el fondo más avanzado siempre es un poco más se pone un poco más difícil de refinar pero si se puede porque yo refino mucho he refinado ítems más 15 bastante está más 6 ahorita este ítem no quiere subir se está bajando vamos a comprar más piedras de refinería vamos a tratar de chocolatearlo para que no siga fallando mucho cuando yo ya tengo más 14 tengo que chocolatearlo varias veces para que la refinería salga más 15 porque si o si es posible que se baje bueno como ven ya lo acabo de poner más 15 ahora voy a la tienda voy a comprar el grado para cambiar de fondo lo voy a poner ahora morado ya está morado fondo morado voy a seguir refinando tenemos que seguir la misma técnica para refinar nuestro ítem y ponerlo leyenda como todos quieren tenerlo esto solo es ser persistente no es que tengas mucha suerte persiste o no solo persiste persiste hasta que logres refinar el ítem que quieres de que va a bajar se va a bajar las posibilidades han bajado mucho si eso se sabe pero el que persiste y la sigue la consigue como ven ya lo tengo morado ahorita voy a ponerlo voy a llevarlo hasta más 15 de nuevo para ponerlo leyenda traten de juntar oro cuando hay eventos de M-Park o hay eventos ilimitados ahí es donde yo saco bastante oro para refinar cuando hay eventos de refinería ya lo tengo más 13 tengo que chocolatearlo para que no se me baje es posible que ahora se me empiece a bajar eso se bajó de más 14 a más 13 vamos a tenemos que seguir insistiendo hasta que nos salga esto así tiene que salir y y y y ¡Suscríbete al canal! Tienen que chocolatearlo varias veces hasta que no falle la refinería, ya lo tengo más 14 Tienen que hacer esto varias veces También es posible que se baje pero nos da una mejor opción Vamos a ponerlo más 15 A ver si no quiere Hasta que se pone difícil Nada, tenemos que seguir insistiendo en esto Así no quiere repinar Se quedan más 14 Seguramente quiere bajarse pero como lo estoy chocolateando no baja Vamos a comprarle más piedras No quieres Que raro Vamos a cambiar lo de red Se quedan más 14 Bueno acaba de bajar a más 12 Ese es el problema A ver si se baja Vamos tengo que llevarte hasta más 15 Como sea tú Que mal se baja Cuando los ítems tienen ese fondo ya morado O leyenda ya son un poco más difíciles de refinar Su posibilidad es baja Pero igual debemos insistir Si o si lo voy a poner leyenda Por eso vamos a gastar mucho oro Obligado en la refinería de los ítems que queramos tenerlo No, 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 no Cuando su ítem no le sube Tienen que chocolatearlo muchas veces Para cansarlo a Sovnik O confundirlo para que la refinería siga A veces se pone así un ítem No quiere subir por nada del mundo Tenemos que insistirle Cada rato sacarlo Ponerlo O tratar de refinar otros ítems Que tengamos Así fallemos Vamos Hacer esto varias veces Para confundirlos Y empezar las refinerías siguen Tengo que subir la refinería Si o si tiene que subir más 15 Se pone difícil en ahí Que feo se baja este ítem Tenemos 11 Y acá tiene que ser la definitiva Tengo que subirlo más 15 con esto Vamos Ya, ya, ya Estás suñándote mucho Tengo un bolito Subes 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 No, no sé Ahora si te subes Ahora si te subes 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 No, no ¿Por qué no quieres subir más 15? Subes 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 Ahora si tienen que subir Más 15 Subes 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 Lo voy a cansar chocolateando en esto Vamos a hacer una de varias veces Vamos a cambiar acá Vamos a cambiar en todos lados Vamos a cambiar acá Ahora si tienes que subir más 15 así o así Que malo es el tema Ojalá lo hubiese mandado directo hasta más 15 Lo vamos a tratar de no autotolatear y mandarlo directo hasta más 15 Más 15 Por nada Si ha buggeado parece el ítem No quiere subir No quiere subir No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, después de tanto tiempo ya acaba de refinar más 15 Tenemos más 15, ahora vamos a ponerlo fondo ya por fin leyenda Ahora vamos a ver, ya lo tenemos leyenda, los stats más o menos nos tocaron Ahora si desean lo pueden poner también más 15, leyenda más 15 Para que este fondo rojito, rojo Ahora vamos a ponerlo más 15, esperemos que salga más rápido la refinería Muchos nos han fallado en el color morado Pero si o si, si ustedes le siguen, como ven, van a poder refinar su item ¡Suscríbete! 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 Por ejemplo, cuando les baja mucho ya la refinería Lo que tiene que hacer es salir de este país e irse a otro país Porque si no va a seguir bajando la refinería Entrar a cualquier otro país Para seguir la refinería ¿Se creen vivos estos? No te dan fácil el item que deseamos No es fácil tampoco refinar Como ven, ha bajado a más uno Ahora salí del país Ahora voy a tener otra opción Voy a subir más rápido, como ustedes ven Voy a subir más 5 Como ya está leyenda El item también un poco Tarde en retinar Pero si queremos tener nuestro item más 15 Tenemos que insistir ¡Suscríbete! 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 Muy rápido estoy refinando Vamos a calmarnos un poco acá Para que salga bien nuestra refinería ¿Vale? ¡Suscríbete! Estos itens son así difíciles de refinar ya cuando están en un cuándum ignorado o leyenda, se ponen más difícil las posibilidades, pero si se puede porque yo ya he refinado ítems más 15 muchos, tiene que seguir, en un momento que se refina, se refina, se refina, se refina, tiene que seguirla, no para hasta llegar hasta más 15, todos los itens suben y bajan, pero hay momentos que te da una opción para subir, subir, subir y las posibilidades se incrementan, vamos a 10, más 7 ese es el problema cuando se deja de refinar no lo sacas, sigue bajándose, el problema tenemos que sacarlo, vamos a ver, 5 en una va a subir todo, tiene que subir hasta más 15, vamos a llevarlo a más 15, vamos a ya cuando bajó ahí tengo que sacarlo y ponerlo, vamos a ver, ahorita se está poniendo un luz un poco duro para que refine, solo más 11, tenemos que cambiarlo, que feo se baja este ítem, vamos a tener un, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, no quieren le subir hasta más 10, vamos a llevarlo a más 15, si o si, no importa que se baje todo y de nuevo vamos a empezar con 4, 5 el Gero se baja ya cuando está en más 11 o más 12 acá tiene que ser la vencida vamos qué mala mal, mal, mal las posibilidades han bajado demasiado cuando el ítem sube desagrado leyendo pero si se puede porque viene 2 ítems más 15 vamos a insistir nada más lo que vale es hacerlo rápido y la rutinería sigue, sigue si lo detienes y baja No tengo que hacerlo rápido Este link en esta hora no se ha puesto ni más 14 Bueno, ya está más 14 Vamos Este baja así Creo que es difícil de subir la foto Más 15 No sé No sé Hasta más 14 sube pero como no tengo Event Core en esta cuenta normal tengo que usar esto O en 14 nomás creo que lo voy a dejar para terminar el video Por no ser tan largo el video ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 regular oro acá en esta refinería, bueno ya tengo mi casco más 15 y así poco a poco voy haciendo todos mis items leyenda, esta pechera también lo tenía más cero, lo he puesto más 15 como ven y así poco a poco voy a tener mis items más 15 con todo el oro que tengo, bueno les dejo y sigan refinando y tengan suerte, a veces bajan pero tienen que seguirla como yo, que persiste lo puede hacer y pueden llegar a tener sus items leyenda como ustedes quieren, bueno hasta acá el vídeo, gracias a todos